Buenos días, bienvenidos a todos a esta nueva transmisión de día domingo de partidos con el Campeonato Nacional Femenino 2019. Estamos en la segunda ronda, se espera un gran partido en esta hermosa mañana llena de mucho sol, mucha vitalidad y de mucha gente que gusta de ver buen partido. El día de hoy tenemos un clásico de aquellos, tenemos Palestino versus Universidad de Chile, unas grandes, unas todas terreno, una categoría adulta que lo está dejando todo. Lo sabemos, comienza, estos son los nuevos inicios de la segunda rueda y vaya que expectativas tiene para este gran semestre. Bienvenidos a nuestra plataforma Pasión de Inter. Les recuerdo a todos que pueden ingresar, dejar sus opiniones, sugerencias, comentarios, elegir a la jugadora del partido con el hashtag... ...forma de la siguiente manera, en el arco María Fernanda Zúñiga con la número uno, con el cinco Bárbara Coster, veinte Javiera Salvo, catorce Yarela Torres, con el número seis la capitana Nicole Gutiérrez, veintiuno Gloria Ollarzo, trece Daniela Muñoz, diez Yvette Olivares, nueve Yasmín Torrealba, veinticuatro Katia Ponce y tres Généfer Jesuino. Esa es la alineación de Palestino, Yerco ahí nos irá también indicando cuál es la alineación de Universidad de Chile. Así es. Con la uno, Tina Lynch, el once, Michelle Olivares, tres, Denis Sorillana, cinco, Tatiana Pérez, seis, Lorna Campos, siete, Elisa Pérez, diez, Montserrat Grau, trece, Marcela Cortés, la ex volante de la Católica, quince, Daniela Zamora, nueve, Yanka Groff, la ex delantera de Deportes, la Serena, y con la ocho, Macarena Adasme. Estamos listos para este gran partido de encuentro en el Campeonato Nacional Femenino 2019, categoría adulta por la segunda rueda. Una gran mañana para ustedes, llevando lo mejor del fútbol, porque pasión de hincha, quiere llevar la moda del fútbol femenino. Palestino versus Universidad de Chile, con los relatos de la gran Coco Golzi Estadela. Buenas, buenos días a todos y a quienes se adhieren a esta transmisión a punto de comenzar el encuentro. Y Montserrat, Maturana, da el inicio a este partido correspondiente a la primera fecha de la segunda rueda del Campeonato Nacional Femenino, cuando saca rápidamente la U de Chile. A la marca ahí estaba la mundialista, Daniela Zamora. Acusa un golpe a la jugadora, va a ser lateral, el primero aquí, en el Municipal de La Cisterna. Una escuadra de Palestino y de la U que empezaron con todo, pero el que posee el balón ahora es el cuadro de la Universidad de Chile por medio de Montserrat Grau. Así es, y la homóloga Ivette Lamaga Olivares le quita el balón, quería encontrar a la brasileña. Esta era Jennifer Jesuini, Katia Ponce ahí intentaba también encontrar el balón. Cambió de dorsal la jugadora de Palestino porque nos comentaron que ya estaban los números fijos para las jugadoras con camiseta y todo aquí. El equipo de Palestino estrena con la Universidad de Chile. Y cuando va a ver acá el lanzamiento de esquina favorable para la escuadra de Claudio Quintiliani, que es Palestino se prepara para lanzar Ivette Olivares. Y avisa Palestino cuando tenemos un minuto de este primer tiempo y del encuentro, cuando frente al balón está ella, la que sabe, Ivette Lamaga Olivares. Esta es la número 10 del equipo árabe, cuando ya se da la autorización y lo saca, que era ser lo olímpico. Ivette Olivares ahí estaba muy bien atenta en el rechazo. La jugadora Lorna Campos cuando quería salir al palestino, baja Nayarela Torres y va a sacar la Universidad de Chile a través de Michel Olivares. Le damos la bienvenida a todas las personas que se vienen sintonizando a nuestra plataforma Pasión de Incha. Estás escuchando el primer tiempo entre Palestino versus Universidad de Chile por el Campeonato Nacional Femenino 2019, categoría adulta. Así es, y sacaba rápidamente ahí Michel Olivares cuando sigue la carga de Palestino. Esta que quiere encontrarse, acerca a la U. Cuidado que estabas, aparece la venezolana Bárbara Koster para sacar el balón afuera del terreno de juego. Será lateral otra vez para las románticas viajeras. Una Universidad de Chile que poco a poco ingresa al terreno defensivo de Palestino por medio de su telantera Zamora, Graf y Adazme. Así es, y ahí viene, era Montserrat Grau finalmente quien intentaba recuperar ese balón. Otra vez la Universidad de Chile, esta es Denise Orellana. Pase filtrado largo para encontrar a Daniela Zamora, pero ya estaba muy atenta la capitana de Palestino, Nicole Gutiérrez, cuando quería encontrar a la goleadora, este Yaminto Real, va a ser que el peligro, iba la marca Tatiana Pérez, la capitana de la U. Pero cuando barrían ahí, intentaban quitarle el balón a Yasmin, cayó la jugadora de Universidad de Chile, va a ser tiro libre para las bullengueras. Así es cuando va a haber lanzamiento libre favorable para el equipo de las azules cuando vamos a entrar en dos minutos de este primer tiempo. Y va a sacar finalmente la portera Tina Lynch, rápidamente la número uno que hoy viste de verde completamente. Quiere encontrar a la número nueve, esta era Yanka Grof. Muy bien para rechazar ahí, ya en las torres para Palestino y encontrar a Katia Ponce que hoy tiene la 24. Ya no juega con la 8. La jugadora de Palestino, hoy es la 24 y de hoy en adelante, cuando intenta salir la Universidad de Chile, muy atenta Michelle Olivares, ahí quería encontrar a Daniela Zamora, esta es la mundialista, perde el balón y va a sacar Nicole Gutiérrez para Palestino. El que no conoce a Andrópolis, a cualquier barbería se entrega reservas en www.andrópolis.agendapro.cl Barbería Andrópolis, Santa Patrona de los Barbones. Va a sacar el lateral Ivette Olivares para Palestino, va a ser finalmente tiro libre al parecer, Yerko. Sí, tiro libre para Palestino cuando vamos a entrar en cuatro ya de este primer tiempo. Se viene Nicole Gutiérrez. Y ahí está la capitana del equipo árabe, Nicole Gutiérrez. Lista y dispuesta, en la barrera dos jugadoras de la Universidad de Chile. Chile, cuando preparan solamente ese centro, será el arco, crea centrar, buscará Yasmín, Torrealba y salta, Torrealba y la rosa. La jugadora, parecía ayer en la Torres y quería rematar ahí. La número 13, Daniela Muñoz, cuando se pierde el balón y va a sacar otra vez la Universidad de Chile. Sí, va a sacar la Universidad de Chile que se repliega en base a la buena reconversión defensiva, pero Palestino ejerce bien la presión alta para no dejar salir a las volantes de las azules. Y en su poder retina a Lynch con el balón, cuando va a jugar quizás cortito ahí para su capitana, la número 5, este es Tatiana Pérez. Quiso encontrar mejor a Michelle Olivares, la marca ahí de Yasmín Torrealba. Se pierde el balón, va a sacar el lateral la Universidad de Chile. Palestino, bien digo, lo va a hacer rápidamente la capitana, este Nicole Gutiérrez. La número 6, con camiseta nueva y todo el estreno de la segunda rueda del Campeonato Nacional Femenino. Muy atenta ahí Elisa Pérez para rechazar desde cabecita. Quería acercarse a Gloria Yarzo. Se pierde el balón y va a ser lateral otra vez para las bullangueras. Nos encantan las empanadas, sobre todo si son gourmet. Empanadas y el salato, la revolución del sabor. Michelle Olivares será quien saque el lateral. Ahí quiso encontrar a su compañera Marcela Cortés, ahí en la marca Elisa Pérez. Esta es la número 7, Gloria Yarzo para recibirlo. Hoy cambia también la número 21 de ahora en adelante. Jugaba con la 18, la de Palestino ahora es la número 21. Cuando querían encontrar a Torrealba y muy filtrado el pase hasta que llegó a las manos de Tina Lynch. Ya juega otra vez la Universidad de Chile. Sí, una Universidad de Chile que intenta salir, pero no puede trasladar buena presión alta ahora de Ivete Olivares para Palestino, Cuco. Sí, cuidado que apareció la Maga Olivares y esta cuando tiene el balón, sí que es peligrosa. Así que ahora rechazó sin problema Tina Lynch al centro de la cancha. El baloncito cuando quería recuperarla Macarena Dasme. Esta para su compañera Montserrat Grau. Esta es la número 10. Va con la marca ahí de Daniela Muñoz, pero Grau logra filtrarlo. No alcanza a llegar Macarena Dasme. Se pierde esa pelotita y va a sacar Palestino desde la meta. El palestino que ha tenido quizás la ocasión es quizás más clara, mayor profundidad que la Universidad de Chile. En cambio, el conjunto de Raúl Aburto hace el contraataque para poder llegar al área de meta de María Fernanda Zúñiga. Y ahí se acaba rápidamente Nicolo Gutiérrez con su compañera, la portera Fernanda Zúñiga. Cuando aquí escuchemos al profe, como dice, vamos adelante muchachas. Glorio Yarzo para Palestino. Este es Iberlamá Golivares. Querían tocarla. Encontraron a Jennifer Jesuino. Comprende la carrera la jugadora brasileña. Pero ella estaba muy atenta para pincharla. La jugadora de Universidad de Chile cuando se pierde el balón y será lateral para el equipo árabe. Sí, una escuadra de Claudio Quintiliani que sigue haciendo el trabajo de la presión alta en 7 minutos de primer tiempo y buscar la primera Diana Coco. Así es, acaba rápidamente y muy atenta ahí Tatiana Pérez, la capitana de las bullangueras. Cuando rechazaba a Bárbara Coster, quería encontrar otra vez a Yasmin Torrealba. Cuando la bajan y saca un grito de dolor la número 9 de Palestino. Cuando Montserrat Maturana le entrega el tiro libre. Un tiro libre, acá espectacular. Minuto 8 y al segundo tiempo se le para Daniela Muñoz para el lanzamiento libre en sí. Y está muy cerca del área de peligro. Así que vamos a ver quién será la encargada. Finalmente es Ivette Olivares. Será Ivette Lamago Olivares que nos ha deleitado con unos goles de tiro libre maravillosos. Deleítate con la ropa que Toti Sport tiene para ti. Toti Sport lo sabe. Toti Sport, la marca femenina futbolera. Ocho minutos ya de este primer tiempo. Ivette Olivares frente al balón. Cuando Maturana va a dar. Tiene mayor profundidad, mayores disparos al arco y también más reconversión ofensiva que el cuadro de Raúl Aburto. Sale rápidamente jugando la Universidad de Chile a través de Denis Orellana. Cruzó el balón hacia el otro sector y Michele Olivares no alcanza a llegar. Va a jugar Palestino en lateral. Esta es su capitana, Nicole Gutiérrez, la número 6 cuando ya lo juega para encontrar a Yaminto Realba. Siempre la marca ahí Michele Olivares. Un poco más pequeñita pero ahí se queda. Acusa un golpe Elisa Pérez. Será tiro libre para las bullangueras. Sí, un lanzamiento libre favorable para el cuadro de las azules. Entonces, esperemos que si con este lanzamiento libre Tatiana Pérez pueda, por qué no, llegar a portería. Y no alcanza pero sí a mitad de cancha. Y aquí la recibió Michele Olivares cuando quiere encontrar a Yanka Groff. La pierda ahí, recuperó Ivette Olivares. Esta es la número 10. Qué pelotazo ahí para encontrar a Gérez Bergesuino. Pero estaba más cerca Lornas Campos. Cuando se equivoca ahí, peligro todavía en el área de Palestino. Cuando quiere salir jugando rápidamente en la Universidad de Chile. Este Montserrat Grau, la número 10, se junta otra vez con Lorna Campos. Que ya emprendió la carrera. Lorna Campos que cruzó la mitad de cancha. Y en el centro la esperaba Yanka Groff. Muy atenta. Y la capitana, la número 6 de Palestino, Nicole Gutiérrez. Para sacar ese balón fuera del terreno de juego. Será lateral para la Universidad de Chile. Agradecemos a quienes conectan con nosotros a través de nuestra plataforma Pasión de Incha. Un saludo cariñoso a Claudia Muñoz. Que dice desde New York, alentando a Paloma Bermúdez. Pato Rivera, vamos palestino. Anculiscat, vamos mis tiritas a ganar. Marco Antonio se le dice, reconversión en la palabra de mi amigo Yerko. Pato Rivera, feliz cumpleaños a nuestro número 10, Yvette Olivares. Un saludo cariñoso para ella, ¿no? Desde todo Pasión de Incha. Y Francisco Alejandro dice, ¿aún no pueden jugar las incorporaciones? Todavía aún no, porque está en la primera fecha. Esperemos que ya desde a partir de la segunda fecha puedan jugar, ¿por qué no? En la escuadra de Palestino, María José Ruti, Nicole Sangüese y también la jugadora Marjorie Hernández. Lo que sí sabemos es que Montserrat Grau sí está jugando, producto de que fue inscrita en la primera rueda, Cuco. Así es, y recordar también que hay fecha ya para el partido que se va a disputar el Chile 2. El 15 de agosto, a las 16 horas, será el partido definitorio que dará a la compañía de Santiago Morning en la Copa Libertadores de septiembre. Así que no sabemos aún el estadio, pero sí está la fecha. Así que el 15 de agosto, a las 16 horas, sería este partidazo entre Palestino y Colo Colo. Cuando ya la lleva Palestino y quería salir jugando ahí, Jennifer Jesuino, se pierde el balón, va a jugar rápidamente Barbara Koster. Rebotó al parecer en una jugadora de Universidad de Chile cuando ya va a jugar la venezolana. Quiere encontrar otra vez a Jennifer Jesuino. Esta es la número 3, quería darse media vuelta, la marca muy atenta ahí de Lorna Campos. La número 6, ¿prefirieron tocar con su portera Tina Lynch cuando Universidad de Chile comenzará todo desde atrás? Sí, una universidad de Chile que intenta encontrar los espacios en base a la reconversión ofensiva y llegar así a la portería de María Fernanda Zúñiga. Pero Palestino que se refugia bien en el fondo mediante las coberturas que realizan Javier Asalba y también Yalera Torres. Y aquí la tiene Yasmín Torrealba, esta es la número 9, se junta con Ivete Olivares, quien intenta jugar en el centro de la cancha. Pero ahí es el objeto de Montserrat Grau que dejó a todas las jugadoras mareadas cuando quería encontrar a Daniela Zamora, pero muy atenta ahí la capitana. Era Nicole Gutiérrez cuando emprende la carrera, Yasmín Torrealba y en la marca estaba Michelle Olivares, quien se equivoca y la recibe. Ivete Olivares, maravilloso trabajo de la número 11 de Universidad de Chile que ha sacado todos los balanes, la recibe Lice Pérez, quiere bajarla. Esta que se junta otra vez con su compañera era Denise Orellana, ahora emprende otra vez en Montserrat Grau cuando va a entrar al área de peligro. Pero nada dice Fernanda Zúñiga, va a sacar Palestino desde área propia. Recuerda que el lunes estaremos compartiendo lo mejor del fútbol femenino en nuestro programa Pasión FUTFEM por el canal Facebook de Pasión de Incha. Si quieres saber de análisis, noticias nacionales e internacionales y las mejores entrevistas en vivo del fútbol, conecta con nosotros de 20 a 22 horas. Gracias a quienes acompañan el sueño de las jóvenes, promesa del fútbol. Cuando ya sacaba largo ahí, Yarela Torres quería encontrar a su compañera Katia Ponce, otra vez en la Universidad de Chile, quien va a través de Lisa Pérez. Esta es Pérez, la número 7, quiere encontrarse con Yanka Groff, no alcanza, apareció otra vez Ivete Olivares, se cruza ahí la jueza central. Nadie la confunde, las muchachas siguen con el dominio, las de Universidad de Chile. Y esta es el puntoandriopolis.agendapro.cl, Barbería Andrópolis, Santa Patrona de los Barbones. Y ahí la sacaba, y a Jesuí no tocaba con Yasmín en Torre Alba, esta es la goleadora, la marca de dos jugadoras, Lisa Pérez, no pueden con ella, no alcanza. Ahí un coro de la profe, al parecer Montserrat Maturana va a hacer tiro libre para la Universidad de Chile. Sí, una Universidad de Chile que todavía no encuentra la salida clara, la profundidad, producto de la buena presión alta que ejercen las volantes de Palestino. Destacar mucho a Daniela Muñoz, Gloria Yerzo y Ivete Olivares que hacen un gran trabajo en la materia ofensiva y defensiva. Así es, y Daniela Muñoz es justo quien se junta ahí con Gloria Yerzo, casi pierde el balón, pero se barre, no le importa nada. Juega hacia atrás para Yarela Torre, esta que levanta la mirada, otra vez es Daniela, este es Daniela Muñoz, se junta con su capitana. A la presión ahí Zamora, la número 15 de Universidad de Chile, quien va a presionar a la defensa de Palestino. Intentó sacar, salir, sí problema, Katia Ponce, la pierde ahí y va a ser lateral para Palestino después del rebote de la jugadora Michelle Olivares. De rebote tenemos mucho y también tenemos empanadas gourmet para los ibaritas y mañosos de la casa. Visítanos en salida oriente del metro El Llano, comuna de San Miguel. Il Salato, la revolución del sabor. Cuando aquí se viene la maga, esta es la maga Olivares, es la número 10, se junta con Katia Ponce, quiere abrir el juego, no hay nadie, no alcanza a llegar Yasmín Torrealba y ahí se equivoca. Cuidado Monserrat Grau, quería intentarlo, casi la pierde. Quieren encontrar a Macarena Dasme, esta que prende la carrera, Dasme, Zúñiga, ahí, maravilloso, limpiecita ahí. Fernanda Zúñiga para achicar ese balón, era el primero, era el primero para la Universidad de Chile, pero ahí estaba Fernanda Zúñiga. Todavía sigue el peligro para Palestino, pero no, se termina con el reventón de la capitana Nicole Gutiérrez que tiene el juego. Ahí la baja, o Glorio Yarzo, intenta salir Palestino, no lo consigue. Que sigue la presión de Universidad de Chile cuando van a pelear el balón a la otra esquina, Tatiana Pérez y Jennifer Jesuino. Aparece Bárbara Koster, esta es la venezolana, se intenta armar otra vez Palestino, esta es Yarela Torres, se junta con la número 20, esta es Javiera Salvo. Salvo otra vez para Yarela Torres, Yarela Torres y la marca ahí de Yanka Grof, que quiere quitar el balón porque está en área de peligro, tiene que sacar la pelota de ahí Palestino. No para la presión de la Universidad de Chile, quiere encontrar por el otro sector a Elisa Pérez, pero tiene que aparecer la capitana para que esto se corte. Tiene que aparecer la capitana y emprende la carrera, la número 13, Daniela Muñoz. Cuando se acabe el peligro en poder de Fernanda Zúñiga, la pelotita va a sacar Palestino. Una Fernanda Zúñiga que ha estado bien atenta con los balones y obviamente ayuda e intenta ayudar a sus compañeras mediante el grito para que vayan en busca del gol. Así es, cuando la bajaba Katia Ponce sin problema, pero ella se equivocó en la entrega y muy atenta, más que ella al menos, Marcela Cortés para recepcionarla. Este es Elisa Pérez, otra vez viene a la Universidad de Chile, esta es la número 10, Montserrat Grau. Quiere encontrar por el otro sector a Daniela Zamora, que no se ha visto nada en estos primeros minutos, 19 ya de este primer tiempo, cuando Palestino sigue en área de peligro, tiene que sacar la pelota de ahí. Sí, Palestino, Javier Asalbo ahí que intentaba equivocarse, va a la presión, se junta con la Nicole, le dice el profe, bomba, que reviente, que la saque de ahí la jugadora. Será lateral para Palestino. La reventó con la flexibilidad y rapidez de Toti Sport. Toti Sport te conoce, Toti Sport, comodidad e identidad para niñas futboleras. Otra vez será lateral para Palestino, Nicole Gutiérrez, su capitana, para ejecutarlo. Se junta con Katia Ponce, está en la número 24, en la marca es Michela Olivares, la recibe esta vez Ivete Olivares. No son familiares, pero juegan en equipos contrarios cuando va a ser, lo entrega Montserrat Maturana, tiro libre será para Palestino cuando tenemos 19 para 20 de este primer tiempo, Yerco. Y Palestino que ha tenido más la posición del balón, ha tenido también mayores retardaciones y reconversiones ofensivas. En cambio, la Universidad de Chile apuesta al contraataque mediante sus jugadoras como lo son Macarena Dasmi y también Daniela Zamora. Y lo va a sacar a Yarela Torres. La número 14, al centro, ahí cortito, lo recibe Olivares, este es Ivete Olivares. La número 10, la maga Olivares, otra vez es Yarela. Yarela que abre el juego para Nicole Gutiérrez y un pelotazo ahí le rebotó a Marcela Cortés, doloroso ese pelotazo. Pero se perdió nomás, va a ser lateral para Palestino. Agradecemos a todos quienes se están conectando con nosotros a través de nuestra plataforma Pasión de Insta. Un cariñoso beso para Manuel Urrutia que dice, vamos Tino, feliz cumple para la maga Olivares. Peter Orellana, vamos las tinas, vamos. Un saludo para la USR de Ovalle. ¿Qué será la USR? María Acevedo Vargas, vamos la U, vamos chiquillas. Vamos que este partido tiene mucho todavía que seguir entregando. Así es, cuando ya se sacaba rápidamente el tiro de esquina y ahí a la pelea Nicole Gutiérrez y Elisa Durán. Se pierde otra vez el balón. Será lateral para el equipo árabe. Cuando ya lo va a ejecutar la capitana, se junta ahí con Ivete Olivares. Esta que se pasa una, no alcanzó a cruzar a Elisa Durán muy bien ahí. En la presión, la número 7 de la Universidad de Chile, cuando será lateral para las bullangueras Yerco. Y una Universidad de Chile que trata y trata de salir en base a la reconversión ofensiva, pero Palestina le cierra todos los caminos en base a las coberturas y a la presión alta que realiza el elenco de Clave de Quintiliano y Coco. Así es, cuando en el aire se pelea, se disputa el balón y ahí potente entraba Gloria Ollarzo. No alcanza a rozar a la jugadora, pero sí hubo un choque, pero se venía potente esa entrada de la número 21 de Palestino, cuando será tiro libre para las románticas viajeras. Y una Universidad de Chile que con este tiro libre quiere buscar el primer tanto, buscar, por qué no, a Macarena Dasme, a Daniela Zamora y también... ¿Por qué no? A Marcela Cortés, que es otra de las buenas volantes que tiene el cuadro de Raúl Aburto. Así es, cuando ya lo va a sacar rápidamente Tatiana Pérez, la capitana, empieza el peligro otra vez para Palestino. Esta que la entrega Marcela Cortés va a la carga ahí, Daniela Zamora y Bárbara Koster. ¿Quién ganará? ¿Árabes o chilenas? Porque ahí está la marca, estamos en el otro continente, Europa o América. Ahí se disputa el partido del día de hoy, cuando tenemos 22 recorridos ya de este primer tiempo va a sacar el lateral rápidamente la Universidad de Chile. Y esta es Janka Groff, quien intentaba encontrar a Daniela Zamora otra vez, pero ahí estaba Gloria Yarsopotente, la número 21. ¡Qué defensa la que tiene Palestino Yerko! No, una defensa como te lo vengo reiterando toda la primera rueda y también ahora Palestino hace bien la reconversión defensiva mediante su defensor y también el trabajo de la marcación mixta y personal junto a las coberturas. Ya lo saca rápidamente, Yarela Torres para Palestino cuando no termina aún el peligro, Javira Salvo ahí saca ese balón, lo recibe Bárbara Koster, otra vez es Yarela Torres, quiere descargarlo, lo baja sin problema Monserrat Graus, todo en poder de la Universidad de Chile, otra vez este es Elisa Pérez, la número 7, perdió el balón, se equivocó y se aprovechó la capitana de Palestino cuando quería encontrar a Yasmin Torrealba, filtrado un balonazo, pero ella estaba con una seguridad impecable, Tina Lynch, la portera de las bullangueras. Acompañamos el sueño de las futuras promesas de Chile, Pasión de Incha transmitiendo el mejor fútbol del Campeonato Nacional Femenino 2019. Estamos escuchando Palestino versus Universidad de Chile por la categoría adulta. Somos Pasión de Incha, poniendo de moda la era del género femenino. Cuando querían encontrar a Macarena Dasme, ahí estaba la capitana de Palestino, Nicol Gutiérrez, para perder ese balón, va a ser lateral para la Universidad de Chile cuando lo va a ejecutar Michelle Olivares, la número 11, se junta con Elisa Pérez y otra vez para Olivares. En la marca, ahí muy atenta Daniela Muñoz, apareció Javira Salvo, quien reventó la pelotita y será otra vez lateral para la Universidad de Chile. 24 segundos de tiempo y Universidad de Chile que ahora toma la manija del balón, busca el 1 a 0, pero Palestino que se cierra bien en el fondo en base a la reconversión defensiva mediante su defensor, Achelella Torres, Bárbara Coster, Javira Salvo y también Nicolau Gutiérrez que hace un gran trabajo por el carril zurdo. También decir que Palestino ahora está quizás usando más el contraataque para pillar, desprevenía a la zona defensiva de la UCCO. Así es, y es partido de vuelta como el que vimos ayer en el Estadio Monumental, partidazo también el que pudimos presenciar. Todo en el centro de la cancha, esta es de Nizorellana, quería salir Palestino, pero ahí estaba la capitana Tatiana Pérez, la capitana de Universidad de Chile que ha sido una torre, parte de la muralla azul que ha tenido el equipo de Raúl Agurto y Erco. Claramente una Universidad de Chile que quiere entrar a la palabra de portería de María Fernanda Zúñiga, pero ha estado bien la defensoras, Achelella Torres, Bárbara Coster y también Javira Salvo para no dejar pasar a las delanteras de la Utenera Zamora, Yankaroff, la exdeporte de la Serena y Macarena Adasme. Va a sacar rápidamente la Universidad de Chile el lateral y la que baja el balón. Cuando quiere salir Palestino lo intenta y Gloria Yarso que no puede con Lorna Campos. Será lateral otra vez para las azules. Cuando ya lo va a ejecutar quieren encontrar a Yanka Grau, esta y la marca de Javira Salvo. Nadie la encuentran en el centro, estaba Yarela Torres, tienes que despejar rápido Yarela, si no, no vas a conseguir sacar el peligro, la descarga y la baja Monserrat Grau. Esta es la número 10, todavía no termina el peligro para Palestino. Quiere sacar Libeto Olivares, la saca la Maga Olivares, va a recibirla Jerefer Jesuino y ahí va la marca Elisa Pérez. ¡Uy! Una bomba, la hormiga atómica, la número 7 que corre, corre, como que se fue a acabar el mundo Yerco. Sí, Palestino que ahora no encuentra la precisión en el pase producto de la buena marca de las jugadas de la U cuando también saludamos acá a Gypsy Ojeda, volante del cárcel de España quien está viendo esta transmisión desde España, Coco. Saludos Gypsy, maravilloso lo que estás haciendo allá en España y mucho éxito, hemos visto ahí tus historias así que sabemos que está con todo el foie Gypsy Ojeda, maravillosa invitada que tuvimos, así que muchas felicidades y saludos de todo el equipo de Pasión de Inche y de Pasión FUTFEM por supuesto. Y saludos también para las otras personas que están conectando con nosotros a través de nuestra plataforma Pasión de Inche, Isabel Achurra que dice, vamos la U, esta sí le pone en corazón, no como el otro equipo, Cristina Soledad Pérez, vamos la U, grande chunchita. Saludos también a las chicas de Palestino, Johanna Mondaka que dice, vamos Tino Tino. Nos pregunta si se ve por YouTube, no chiquillos, lo estamos pasando por esta vez solamente es a través de Facebook Live, pero quedará en YouTube para que usted lo pueda reproducir cuántas veces quiera. También a Jorge Gutiérrez, vamos Baisanas, vamos Chiquillas, vamos que este partido tiene para mucho más. Recuerde que también nos quedaremos en la Sub-17 para que no lo olvide e iniciemos la campaña. Queremos que se queden para la Sub-17. Exactamente. Cuando se viene la Universidad de Chile y este es Macarena Dasme, a Dasme y maravilloso ahí, no pudo Nicole Gutiérrez, se viene a Dasme, esta es la número 8, no alcanza a llegar Zamora ahí, la mundialista cuando rechaza sin problema a la capitana de Palestino y Denisto Realba tiene que bajar, cruzar la frontera entre Europa y América para ir a recuperar ese balón. Cuando lo tiene la brasileña Jennifer Jesuino y posición de adelanto para Jesuino, será tiro libre para la Universidad de Chile. Sí, en 28 del primer tiempo la Universidad de Chile que sigue teniendo el balón, pero ojo que Palestino en los contraataques y en las reconversiones ofensivas es completamente rápido, Coco. Así es, cuando ya saca rápidamente la Universidad de Chile a través de su capitana, esta era Tatiana Pérez, todo en Elisa Pérez, la número 7, esta es la hormiga atómica, por el otro sector apareció su compañera Daniela Zamora, va a atreverse, en la número 6, en Londra Campos, quería centrar, pero ahí estaba para rechazar, Bárbara Costa, cuidado, tiene que despejar ahí, Palestino se pierde, rebotando favorables para Palestino, saludar también a Bastián Delgado que le manda muchos saludos a Yarela Torres, la defensora de Palestino, ex Santiago Wanders. Yarela Torres, ya va a jugar Yarela Torres, es ella a la que le mandaron los saludos, así que para ti va en Yarela, Yarela que reventó el balón, quería encontrar a Katia Ponce, la recepción a Universidad de Chile, este es Elisa Pérez, todo en el círculo central de la cancha, se juega hacia atrás para Michelle Olivares, quiere ir a presionar, va a presionar Yamin Torrealba cuando tiene a Lynch muy segura, juega cortito ahí para Olivares y Jesuino que no suelta a la jugadora de Universidad de Chile, esta que toca para Yamin Torrealba, tiene que atreverse la número 9, casi era desviado ese balón, rozó el segundo palo y Tina Lynch no llegaba a la portera de Universidad de Chile, avisa, Palestino en 31 de este primer tiempo será córner para el equipo árabe. Yamin Torrealba que le pegó a la velocidad de un cuento espacial, para ahí se estiró, mejor que actriz hollywoodense la portera Tina Lynch, va a haber córner favorable para las árabes. Así es y será, y Beto Olivares la encargada, quien levanta la manito y ya le dieron la autorización, así que cuando quiera Maga, le pone ahí de derecha, va a encontrar a Yamin Torrealba quien lo hace de cabecita y golazo, gol, 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 sí apareció la goleadora de la primera rueda Yamin Torrealba. Nato Nacional Femenino 2019, categoría adulta, resultado palestino 1, Universidad de Chile 0, pasión de hincha, acompañando los sueños de las futuras campeonas de América. Y ahí está frente al balón la Maga, la Maga Olivares, la número 10 de Palestino, cuando ya lo ejecute quería encontrar otra vez a esa paloma voladora, que es Yasmín Torrealba, que pudo hacerlo, sin problema, le costó, le costó, pero encontró el gol. Lo tiene la Universidad de Chile, quiere bajarlo Macarena Dasme, pero ahí estaba Javier a salvo. Apareció Elisa Durán, esta es la hormiga atómica, va a recepcionarla Jennifer Jesuino y a la marca ahí muy atenta Denise Orellana, cuando cae la jugadora de Palestino y será tiro libre para el equipo árabe. Y con este gol, Coco, la Palestino empezó a despertar, a adelantar sus líneas futbolísticas, a buscar más goles, porque así son los equipos de Claudio Quintiliani, ofensivos y buscando siempre la reconversión ofensiva. Ya va a jugar Palestino, cuando tenemos 34 minutos de este primer tiempo. Nicole Gutiérrez, la capitana a cargo de ejecutarlo. Centro maravilloso, filtrado para encontrar a Katia Ponce, pero muy atenta a la defensa azul. Muy atenta a la muralla azul que hay ahí. Detrás, más bien digo, delante de Tina Lynch. Cuando los quiere, quiere el contraataque. La Universidad de Chile quería bajar la Daniela Zamora. Pudo hacerlo Michelle Olivares, esta que quiere conectar. Pero ya estaba muy atenta Nicole Gutiérrez para rechazar a la capitana de Palestino. Todos los pies árabes. Bajan a la jugadora número 21, Gloria Ollarzo. Cuando vemos que se empiezan a calentar los ánimos aquí en el municipal de La Cisterna. Así de calentito también están nuestros amigos de Barbería Andrópolis. Porque si tú tienes una barba muy fea, puedes encontrarnos en Martirreno 3561, Peñalolén, Santiago. Barbería Andrópolis, santa patrona de los barbones. Y al parecer le mostraron tarjeta amarilla a Gloria Ollarzo. Así que pintadita, pintadita de amarillo la jugadora de Palestino. Una falta temeraria completamente a la jugadora de la Universidad de Chile, de Chile, cuando ya disparó Ivete Olivares. Si lo quería hacer a ras de piso, la número 10 de Palestino. Cuando estaba muy atenta Denise Orellana para desplazar ese balón. Viene otra vez la Universidad de Chile. Esta es la número 13, Marcela Cortés. Conectó por el otro costado con Lorna Campos. Y esta que abre el juego para Macarena Adame. Que se cambió completamente de banda. La número 8 de la Universidad de Chile. Cuando ahí quería filtrar el balón, Marcela Cortés. Pero la defensa de Palestino también está muy potente. Quería sacarlo Javier a salvo. No alcanza a llegar. Ay, Asmín Torrealba y Denise Orellana. Empieza otra vez el ataque para las azules. Esta es Montserrat Grau. Quiere entrar hasta la puerta del arco, por favor. Cuando Macarena Adame no alcanza a llegar. Se pierde la pelotita. Y será tiro de esquina para las bullanguines. Y acá, ¿por qué no puede salir el empate para la U? Va a ir a acomodar el balón Elisa Pérez, la ex volante de Rangers de Talca. Así es, y ya saca Elisa Pérez cuando los entra también. Y aparece la número 9, Janka Groff. Pero ahí estaba muy segura Fernanda Zúñiga cuando saca ese balón maravilloso para provocar otro córner para la U de Chile. Cebolla caramelizada, pimentón asado o picante de tocino. Cómela o que quieras. Cómela mejor. Empanada en Il Salato. La revolución del sabor. Cuando ya viene el centro, la arco, pero ahí estaba para rechazar. Nicole Gutiérrez quiere salir palestino. No puede. La presión de Universidad de Chile es muy grande. Las bullangueras que no permiten que cruce la frontera del equipo árabe. Quería sacarla Nicole Gutiérrez, no alcanza. Y todas las manos de Universidad de Chile. Sí, Universidad de Chile en cuanto ya en 37 minutos primer tiempo va a haber un lanzamiento libre. Y acá se va a acomodar Monserrat Grau, la ex jugadora de palestino. Así es. La número 10, ¿qué se sentirá hacerle un gol al equipo donde jugaste? Debe ser terrible. Cuando se atreve Monserrat Grau, directo al arco. Y ahí estaba para rematar Macarena Dasme. Se pierde la pelotita y va a sacar Fernanda Zúñiga desde el fondo para palestino. Trabajo es trabajo, ¿no, amiga? Sí, por supuesto. Pero debe haber algo ahí que pueda que todo que es cierto. Debe doler el corazón. Uno tiene un equipo, no lo dice, pero puede jugar en mucho y profesional, por supuesto. Como pasa en caso de muchas jugadoras. Pero tenemos profesionales aquí, ¿o no? Yo creo que eso lo sabemos hace mucho rato. Sí, pero lo que queda como en la casa, en la almohada. Ajá, ese pensamiento. Y lo que sabemos también es que Toti Sport tiene los mejores diseños de indumentaria deportiva. Toti Sport, comodidad e identidad para mujeres que gustan del fútbol. ¡Uy, cuando ahí se venía la carrera, Jennifer Jesuino, Katia Ponce y a Chicar, Tina Lynch, cuando remató y golazo! ¡Gol! ¡Sí! ¡Torrealba! ¡Ah, otra vez la número 9, la goleadora indiscutida! Yasmín Torrealba pone el 2 a 0 para el equipo árabe. Y el marcador queda entonces, Palestino 2, Universidad de Chile 0 en 38 de este primer tiempo. Y Yasmín Torrealba que le pegó con el alma. Ahí un disparo cruzado, nada pudo hacer la portera Tina Lynch. La pujanza es el sello y la virtud de este equipo palestino femenino como Liria, su himno. Palestino 2, la escuadra de la Universidad de Chile 0. Y tú le dices por dónde, por el Facebook Live de Pasión de Hincha, Coco. Así es, se viene el ataque de las azules. Este es Macarena Dasme, pero ahí estaba muy atenta. Bárbara Koster, la número 5 de Palestino. Esta es Lorna, este es Lorna Campos, la número 6, quiere abrir el juego. Emprende la carrera Dasme, la marca muy atenta de Koster. Logra pasarla, no alcanza Javier Asalbo y va a aparecer Daniela Zamora. Esta es la mundialista que remató ahí. Pero estaba segurísima Fernanda Zúñiga para quedarse con la pelotita. Recuerda que reordenar en base a la lealtad y la pureza como lo dice el himno de Palestino, Coco. Así ella lo sacó rápidamente. Yarela Torres, esta que reventó para que cruce la frontera, no alcanza a llegar. La va a recepcionar Marcela Cortés. Esta que se junta con Campos, todo en la banda izquierda de la cancha. Se viene el ataque de las bullangueras. Esta es Denise Orillana. ¿Quieres entrar, encontrar quizás a Daniela Zamora? No alcanza a llegar, va a la marca, la capitana de Palestino. Nicol Gutiérrez, cuando se la quita limpiecito ahí, Gloria Yerzo. Y emprende el viaje, la de rulitos. Esta con Yamin Torrealba, posición de adelanto para las árabes. Será tiro libre para la Universidad de Chile. Ahí se ve que los equipos de Claudio Quintiliani son leales, puros. Que es lo que siempre inspira a Palestino Femenino. Ahora que gana por 2 a 0 con doblete de Yamin Torrealba. Minuto 41 del primer tiempo y salvar a Meli Marín. Que nos dice, vamos la U a pesar de la desconcentración que tuvieron en el segundo gol de Yamin Torrealba. Cuando ya sacaba el tiro libre, Michelle Olivares. Y resbala la jugadora, se pierde. Desviado ese balón va a sacar Nicol Gutiérrez rápidamente ahí para Ginefer Jesuino. Va a la marca igual Olivares. Quiere ir a pelear el balón la jugadora de Universidad de Chile. Se junta con Javiera Salvo. Todo desde atrás para Palestino. Comienza desde cero. Esta es Yarela Torres. Se junta con Daniela Muñoz. Cuidado con la salida. Apareció Zamora. Cuidado que esta es peligrosa. Era Daniela Zamora, la delantera de Universidad de Chile. Quien se atrevía. Se viene la jugadora Marcela Cortés. Quien remataba desde los 20 metros. Pero desviado ese balón. Será lateral para Palestino. Te pueden robar las ideas, pero nunca el talento. Barbería Andrópolis. Santa patrona de los barbones. Y era más bien el saque de fondo para Palestino cuando ya lo va a jugar. Fernanda Zúñiga. La portera que está hoy de flúor completamente. Muy bonitas las camisetas. También felicidades al director de Palestino, Marc Droguet, por todo el proceso que tuvieron que hacer para llegar a estas camisetas. Muy bonitas. Así que felicidades que van a ser sus números fijos desde ahora en adelante para las jugadoras de Palestino. Caía una jugadora de Universidad de Chile. Era Elisa Durán. Amarilla. Le mostraron a la jugadora de Palestino. Si bien, si me lo pueden después ratificar, muchachos, va a ser tiro libre para la Universidad de Chile. Así es, como hablábamos de las camisetas, el blanco, rojo y verde destila Historia Nuestro Vencedor, como diría el himno de Palestino. Y hoy el vencedor estaría siendo la O femenina, Coco. Así es, ya lo va a sacar rápidamente la Universidad de Chile cuando está toda, toda, toda la ofensiva de las románticas viajeras en área de peligro para Palestino. Solamente esperando la autorización de Monserrat Maturana. Esta es la jueza, estamos 44 minutos. Uno nos separa del final del encuentro cuando lo saca rápidamente. Cuidado que podía aparecer cualquiera. Pero largo se fue ese balón. Va a sacar Palestino desde área propia. Cuando hay saque de fondo favorable para Palestino, saludar a Susana Bravo. Vamos la U, que ustedes pueden ya, y se ve la churra. Vamos la U, todo bien. Solo falta el último pase y se vienen los goles. Exactamente le falta quizás mayor precisión en ese pase final, Coco, para llegar con mayor claridad a la portería de María Ferranda Soñiga. Así es, cuando sacaba rápidamente Yarela Torres. Y ahí estaba para recepcionarlo a Marcela Cortés de la U de Chile. La bajó, la recuperó la Chile. Esta es la número 9, Yanka Groff. Se junta con su compañera Denise Orellana. Todo por la banda derecha. Este es Daniela Zamora, la mundialista. Esta es la número 9, Yanka Groff. Se juntó, retrocedió a la Universidad de Chile. Se quiere armar desde atrás. Abre el juego Michelle Olivares. Esta que se junta otra vez con Orellana y el rebote ahí. En Nicole Gutiérrez, la capitana de Palestino, será lateral. Para la U de Chile. Si viene de provincia y está aburrido de comer siempre los mismos platos de comida, entonces visítanos en Salida Oriente del Metro El Llano, comuna de San Miguel. El Salato, la revolución del sabor. Y un minuto es el agregado en este primer tiempo, cuando ya tenemos 16 segundos recorridos de este último minuto. En las manos de Fernanda Zúñiga el balón, cuando lo va a sacar y se lo deja ahí puestecito a Yarela Torres para que lo reviente. Va a cruzar la frontera, no alcanza a llegar. Ahí estaba para recepcionarlo Marcela Cortés. Otra vez la Universidad de Chile. Esta que se equivocaba y la recibía Daniela Muñoz y se viene el ataque de Palestino. A través de la brasileña Jesuino. La número 3. Cuando no alcanza a recibir Yvette Olivares el balón, se equivoca ahí la jugadora. Y va a hacer tiro, al parecer saque de lateral para Palestino. Sí, Palestino que sigue jugando en base a la lealtad, a la pureza y también a la reconversión defensiva. Cuando termina este primer tiempo, Coco, acá en el Municipal de la Cisterna. Así es, termina y nada más, dice Montserrat Maturana. Cuando se van al descanso, las jugadoras y el marcador sigue. Dos para Palestino y dos para la Universidad de Chile, Hierco. Sí, un Palestino que obviamente en los primeros minutos no encontraba la salida clara, la precisión también o la profundidad, producto de la buena presión alta de las jugadoras de la Universidad de Chile, como lo eran Marcela Cartes, Montserrat, Grau y Elisa Pérez. Ese tridente mágico que tiene el conjunto de la UFEMENINA. Pero ya después de los 25 en adelante, Palestino empezó a tomar una cara más ofensiva en base a la lealtad, a la pureza, al juego construido. También a la reconversión defensiva de estar más atento en las coberturas y también en las marcas zonales y mixtas, Javi, lo que le ha permitido ir ganando por 2 a 0. Así es, amigo, tú dijiste unos comentarios bastante acertados. Agradecemos a todos quienes conectaron con nosotros a través de nuestra plataforma Facebook Pasión de Insta. Una mañana bastante agradable, se nota que va a ser bastante sol. Así que si usted va a salir de casa, recuerde quizás andar un poco más ligero de ropas, ¿por qué no? Echarse bloqueador y llevar siempre de la mano el agua bendita que es necesario para cuando comienzan a alzar las temperaturas. También queremos invitarlos para que siga conectando con nosotros. Tendremos los comentarios, como siempre, de lo mejor de este partido. Vaya a buscar algo si quiere, vaya a orinar, a buscar algo para beber, a terminar de hacer la comida, lo que quiera, pero no deje de sintonizar Pasión de Insta que lleva a ustedes lo mejor de este Campeonato Nacional Femenino 2019. Recuerde que estamos en la segunda rueda de esta categoría. Comenzamos la primera patita de este día domingo. Hoy tuvimos el primer tiempo de Palestino versus Universidad de Chile, donde Palestino arriba con dos goles sobre las Águilas Azules. Me gustaría, querido amigo Alejandro, que me dieras tus comentarios, tus expectativas, tu parecer de este primer tiempo de la mano de estas dos grandes escuadras. A ver, el primer tiempo estuvo bastante dividido, en realidad, hay que ser sincero. Pero en la segunda parte, o sea, la gran parte de la primera mitad en sí fue algo peleada, pero en realidad te diría que fue hasta el gol de Torreal, hasta el primer tanto. Ahí se empezó a desequilibrar un poco más la cosa para... Para Palestino. Porque es cierto, se vio algo más de pierna elevada, eso sí, un poco de roce en comparación a otros partidos. Pero yo te diría que no fue sino hasta el momento en que Torreal va a marcar el primer tanto, que ahí la cosa se empezó a desequilibrar para Palestino. Porque estaba muy impreciso el elenco árabe, el profe Quintiliani repartía muchas instrucciones, pero no se entendía mucho en cancha la respuesta de parte de las jugadoras. Mientras que la U seguía un libreto más o menos ajustado, seguía su planteamiento, tratando de incomodar ahí en su momento a la defensa árabe, pero se encontraban ahí con una solvente Nicole Gutiérrez, también con Yarela Torres. Pero, como te digo, de momento ahora se nota mal la superioridad de Palestino. Mientras que en sí, yo diría que a la U lo que le falta ahora es reajustar un poco quizás su medio campo. Porque le costó demasiado reponerse después del primer gol y para colmo de remate para ella llegó el segundo. ¿Qué juego este te ha gustado aparte en Palestino de Yasmin Torrealba? Creo que también Ibedo Olivares, como siempre, cada partido que juega con Palestino. Bueno, es pieza clave para el esquema de Claudio Quinteliani. Y por parte de la U creo que Grau y Elisa Pérez son las volantes que le aportan mayor dinamismo al conjunto de Raúl Aburto. Sí, mira, yo voy a precisamente destacar, además de Yasmin Torrealba y de Ibedo Olivares, que son sin duda las dos grandes referentes en ofensiva y en medio campo también de Palestino, también yo diría destacar un poco más la labor táctica que hace Yennefer Jesuino. Es cierto, no ha sido quizás su mejor partido, yo creo que esta y la semana pasada, no ha estado quizás a su mejor nivel Yennefer, pero es sin duda desequilibrante desde el punto de vista táctico. Mientras que en Universidad de Chile, bueno, yo diría Marcela Cortés también, y si bien es cierto Daniela Zamora originalmente iba como puntera por derecha, hay veces que ha tenido que pasar un poco más a zona de centro delantera porque no le han llegado muchos balones a Yanka Groff. Y también lo mismo ha hecho Macarena Dasme, porque no ha resultado en cierta forma el 4-3-3 que tenía planteado el profe Agurto en cierta forma en la U. Sí, pero a pesar de que quizás no le estén cediendo las cosas a la U en este primer tiempo, se ve que es un equipo coaccionado, que igual que es unido, pero que le hace falta quizás el último pase y la precisión exacta para llegar y batir a la portería de María Fernández Zúñiga. Exactamente, bueno, es un equipo que tiene muy buen manejo de la pelota, da muy buenos pases, pero, como te digo, yo siento que lo que le falta es, bueno, tú dijiste el tema de la puntada final, yo creo que, aparte de eso, más claridad en la alineación en ese último cuarto de cancha, porque hay veces que está rotando demasiado Zamora con Adasme y Groff, por lo tanto, eso también complica a veces a las volantes que quieren dar un buen pase, como por ejemplo Pérez, Grau y Cortés, y no tienen claridad de con quién, porque pueden pensar ya, se la voy a dar a Zamora que está por la banda derecha, y resulta que Zamora está de 9, o se la quieren dar a Adasme que está por la banda izquierda y ella pasó a la banda derecha. Entonces, tiene que tener un poco más de claridad a la hora de buscar con quién tocar el balón. Eso es lo que yo creo que más le falta. Es cierto, la última puntada para llegar al arco, pero la claridad en sí de dónde está la jugadora en ofensiva. Recordar que se está jugando a Tofagasta, al lado ex-italiano, ahora en unos 5 minutos más inicia Everton versus Católica, en el estadio Vita Lo Composto, y a la zona de tarde en el municipal de Peñagolén, Santiago Mourning, que recibe a Santiago Wanders, partidos de la Serie Sub-17 también, que se vienen este día. 13-15 horas, Palestino Laú, acá en el complejo Portillo de la Cisterna. Misma hora, Ando Fagasta, frente al lado ex-italiano, en el Calvo Ibas Cuñán, en la cancha 3. Everton contra la Católica, 14-15 horas en el estadio Ítalo Composto. Y a las 3 de la tarde, el morning, que recibe a Santiago Wanders, en el municipal de Peñagolén, Alejandro. Grandes partidos que se vienen en esta jornada dominical. Sí, jornada dominical, llena de bastante fútbol, pero también llena de celebraciones, como por ejemplo, para este palestino que está celebrando el resultado en cancha, pero que también está celebrando a su maga, a su referente en medio campo, a Ivete Olivares, que hoy día está de cumpleaños, así que también el saludo correspondiente a Ivete. Bueno, eso es acá en Palestino, que está celebrando. Hay una jugadora, bueno, dos jugadoras que están celebrando chilenas en Ecuador, que se fueron hace poco al Delfín, como son Daniela Ceballos, ex Deportes Temuco, y Viviana Torres, ex Fernández Vial. Porque ayer el Delfín le ganó 12 a 0 al Fuerza Amarilla. Y ojo, este fue el primer partido de las dos, y Viviana Torres hizo cinco goles, mientras que Dani Ceballos hizo uno. Así que, felicitaciones para ambas, ojalá que tengan éxito. Es cierto, no está en la mejor posición de la tabla el Delfín allá en Ecuador, pero mientras ellas tengan muy buen rendimiento, eso es lo ideal. Felicitar entonces a Viviana Torres, ex goleadora de El Vial, que está haciendo patria ahí en el Delfín de Ecuador, con grandes goles. Y recordá también que Coresal ayer cayó ante el Vial por 5 a 0. Nathalie Vega, Consuelo Tapia, Dani Arraica, Wynn, Francisca Irribarra, que esta es otra Irribarra. Sí, no es la daca de Palestina, no es coincidencia de nombre, nada más, por si acaso. Y Yasmín Gallardo, mientras que Colo Colo venció por 7 a 0 a la Odeconce, partido que estuvimos transmitiendo en caseta. Nathalie Quezada con un doblete, Yusmeri Escanio, Gisela Pino con dos tantos, y Ciudad Olave también con un doblete. Efectivamente, esos fueron los resultados que se dieron ayer aquí en Chile. Bueno, hubo muchas goleadoras, bastantes dobletes ahí en este partido de Colo Colo. Bueno, hubo un goleador, en este caso hablando de fútbol masculino, que lamentablemente ayer vivió una jornada para el olvido en México. Lamentablemente tenemos que informar que ayer en el partido del Club América de México, Nicolás Castillo, que estuvo en la Copa América, sufrió la fractura de Peroné, por lo tanto estará de dos a tres meses afuera, es decir, está totalmente descartado. Al final, bueno, se pensaba que era Tibi y Peroné, pero solamente Peroné, por eso finalmente se estima que serán de dos a tres meses afuera, así que se pierde todos los amistosos, por lo menos septiembre y octubre fijo. Podría llegar quizás a noviembre, pero lo dudo, porque estaría con demasiado poco fútbol. Depende si tiene una recuperación rápida. Hay que destacar que Castillo ya una vez volvió anticipadamente de la rotura de ligamentos cruzados. Se suponía que iba a estar seis meses afuera y volvió creo que al cuarto o quinto mes. Reiterar que en la sub-17 Cuberizal ganó por 1-0 el Vial y que Colo Colo venció por 5-0 al lado de Conce con gran actuación de Kisi Cortés, otro gol de Elisa, Durán, Enzi y Alejandro. Sí, bueno, esos fueron goles de Kisi Cortés por partida doble. También hizo gol, tú lo dijiste, Elisa, Durán. También anotaron Anaís y Fuentes y Nayeli Lorca. Esos fueron los cinco tantos de Colo Colo sobre Universidad de Concepción a nivel sub-17. Y la misma sub-17 nosotros la estaremos transmitiendo aquí. Después de este partido iremos con la sub-17 de Palestino con Universidad de Chile para que se queden a través del Facebook Live de Pasión de Hinchas. Esta vez no los vamos a mover de cancha. Seguiremos aquí en el mismo complejo deportivo de la Sistenda, a diferencia de ayer que tuvimos que movernos desde la cancha principal del Monumental a la cancha sintética. Fue algo engorroso en realidad eso. Ahora quiero buscar en sí los goles de Antofagasta en su Instagram para ver si hay alguna información del CDA femenino. Veamos si es que hay aún... Bueno, mientras tanto reiteramos algo que dijimos ayer, pero lo volvemos a decir para que la gente que está sintonizando ahora lo tenga presente. El partido de CDI, Coda y Quique, versus Deportes Temuco, ni en adulto ni en sub-17 se juega por un tema de logística. Precisamente era un llamado de atención que nosotros le hacíamos ayer a la ANFP por el tema de en qué momento se sabe el día y hora en que se van a jugar estos partidos, porque la ANFP lo publica semana a semana, pero normalmente es desde miércoles en la noche para jueves en la mañana, con ratificación el jueves en la tarde. Y finalmente, por eso mismo, Deportes Temuco tuvo problemas de logística con los vuelos. No podían programar bien el tema del viaje hacia el norte, así que finalmente, por esa misma razón, no se disputará esa serie, quedará pendiente. Así como también están pendientes dos partidos de la sub-17 de Colo-Colo con Lau de Conce y Colo-Colo con Wanderos. Saludar acá a Mauro Ríos, que es el fotógrafo de Familia Puma, de un medio de Deportes Antofagasta. Gana momentáneamente Antofagasta por 2 a 0 al lado del italiano. Goles de Thierry Tapia y de Francisco Olmos. Expulsada Karina Zambra nos cuenta. Muchos saludos, Mauro, y a toda la gente linda de Antofagasta. Bueno, esos son los otros resultados que se están dando a esta misma hora. Hay mucha acción en sí, en toda esta jornada dominical a nivel de fútbol femenino. Bueno, y aquí una Universidad de Chile que, si pierde aquí, el equipo mayor completaría una jornada, un fin de semana para el olvido quizás. Porque hoy está perdiendo el equipo adulto femenino. Y ayer el equipo adulto masculino que no pudo, y finalmente empató con un Audax italiano que lo complica con esto a la U en la parte baja de la tabla, si se dan ciertos resultados para la Universidad de Concepción y para Deportes Antofagasta, precisamente, Yerco. Sí, completamente. Un CDA que ahí sigue peleando por los puestos de avanzada en la parte alta de posiciones en la categoría adulta. Un equipo que me ha sorprendido mucho en este año, Alejandro. Bueno, había un comentario que estuve muy atento mientras estaba en la hora de cámara del tema de los refuerzos. Lo más probable, es cierto, ya estamos en la segunda rueda, por lo tanto, uno pensaría que efectivamente María José Urrutia, Marjorie Hernández y Nicol Sangüesa, en el caso de Palestino, ya podrían sumar minutos. Como la oficialización de su arribo a Palestino fue tan reciente, lo más probable es que estén recién en lo que es la apuesta a punto futbolística después del receso post-mundial. Hay que destacar que ellas vienen después de un periplo de seis meses por la segunda división del fútbol brasileño. Les fue bien a nivel individual. ¿Por qué regresaron a Palestino? Simplemente porque la segunda división brasileña ya terminó. El campeonato de segunda división de Brasil a nivel femenino dura apenas un semestre. Es decir, ellas estaban en opción de o volver a Palestino, o en el caso de Cotirrutia, que estuvo un tiempo tratando de negociar alguna salida nuevamente fuera del país, pero finalmente optó por volver a jugar al elenco árabe. Puede que desde la segunda o tercera fecha ya estén jugando. Lo mismo en el caso de Colo Colo con Yesenia López, la paloma, con Rocío Chío Soto y con la mexicana Perla Morones. Y al igual que en el morning con el caso de Karen Araya, de Sugiel Engalás y de María José Rojas, que tengo entendido todavía estaba en Australia ayer. Completamente cuando aquí vuelve Palestino, vuelve la U, a darle vida a este segundo tiempo acá, con los relatos de Coco Estadela. Palestino que gana 2 por 0 con doblete de Yasmín Torrealba, Alejandro. Así es, ya volveremos con los relatos de Coco. Bueno, hay que destacar que con esto Yasmín Torrealba sigue siendo la máxima artillera de este torneo porque ahora acaba de llegar a 21 conquistas en este campeonato. En el caso de Palestino, ella, bueno, obviamente es la máxima artillera del campeonato, pero además a ella en Palestino le siguen Katia Ponce con 8 goles y Beto Olivares con 7. Javier Asalvo, Dominic Chamorro y Yarela Torres tienen 2 tantos cada una, mientras que Daniela Muñoz y Francisca Irribarra tienen 1 tanto cada una. En el caso de la U, la goleadora es Bárbara Sánchez con 8 goles, Natalia Cayupán tiene 6, Macarena Dasme y Daniela Zamora tienen 3 tantos cada una, Yanka Grof 2 goles, mientras que Denis Orellana, Estefanía Castañeda, Valeria Núñez, Marcela Cortés y Florencia Rath tienen una diana a su haber cada una de las anteriormente mencionadas. Así como anteriormente mencionado fue el hecho de que ahora las jugadoras de Palestino tienen números fijos, es cierto, Gloria Oyazo ya no está usando la 18, Katia Ponce ya no está usando la número 8, es porque ya finalmente hay jugadores que van a volver a usar los números que tenían antes, por ejemplo Marjorie Hernández cuando vuelva a jugar va a retomar la camiseta número 8, la Cote Urrutia con la 22, esas son algunas de las modificaciones. Creo que Nicole Sangüesa me parece que ella estaba con la número 7, es lo que nos ratificó Omar Droguet, que también nos ratificó que ahora este equipo femenino palestino está usando la misma camiseta que usa el equipo masculino a nivel adulto. Saludos a Cecilia Tapia, saludos a todos, que tengan buena jornada, lo hacen re bien, a Santiago Tolosa, saludos a Marcela Tolosa, a María Fernanda de Camlink, vamos chunchitas, a Cecilia Tapia que nos dice vamos chunchitas a luchar, todo se puede, y al papá de María José Rutia que nos decía... Aún no están los pases, bueno efectivamente como tiene que ver precisamente porque está recién hecha la transacción, falta el CTI precisamente y es más complicado cuando vienen de Brasil, recordemos lo que pasó cuando jugadoras de Colo Colo se fueron a Brasil precisamente en el caso de Karen Araya y Claudia Soto que tuvieron problemas para debutar en su caso por el gremio Osasco-Auda, Kierko. Completamente, cuando regresó palestino, regresó también la Universidad de Chile para darle vida a la segunda etapa, Javi. Así es, vamos a darle la bienvenida a todos aquellos quienes están conectando con nuestra plataforma Pasión de Incha. Llevamos para ustedes lo mejor del campeonato nacional femenino 2019, categoría adulta por la segunda rueda. Un día domingo bastante caluroso donde se esperan 25 grados para la región metropolitana. Llevamos para ustedes Universidad de Chile versus Palestino quienes van dos goles arriba de las chunchitas azules. Si usted tiene amigos, personas que gusten del fútbol, invítenlos también a que conecten con nuestra plataforma Facebook Pasión de Incha. Recuerda que mañana tendremos lo mejor en nuestro programa Pasión FUTFEND con lo mejor de los análisis, noticias nacionales, internacionales y entrevistados. Todo esto en vivo desde las 20 a 22 horas. Somos Pasión de Incha llevando para ustedes lo mejor del fútbol femenino. Seguimos calentando motores, día a poco van entrando las escuadras al terreno de cancha. Vemos a Palestino como ya ocupa su mitad de centro, Universidad de Chile, como se entregan las últimas palabras de aliento para comenzar este gran encuentro. Llevamos para ustedes los mejores relatos de la mano de Coco Golzi. Estadela, la voz de los goles, la voz de la femenina, la relatora que lo deja todo en Pasión de Incha. Tenemos también en nuestra cámara amiga, ¿por qué no? Lo que lleva para usted lo mejor de lo audiovisual, Alejandro Sagredo. Y a nuestro querido amigo comentarista, nuestro periodista deportivo, quien se ha llevado toda su vida encima... Cuatro años y medio ya. Cuatro años y medio este mundo femenino. ...dispuesto para darle inicio al complemento del encuentro. Y Monserrat Maturana dice play al segundo tiempo de este partido entre Palestino y Universidad de Chile cuando remataba, pero de una manera. ¿Qué fue eso? Nadie se lo esperaba, ni la intro que estaba dando. Y ahí tuvo que salir Tina Lynch, un poco preocupada la portera, y avisaba a Palestino en cuanto 15 segundos del segundo tiempo, Jerko. Sí, querían hacer como el gol que hizo la jugadora Gabriela Rivera y Quique. Aquí lo quería hacer Palestino, pero cuidado que avanza ahora el cuadro de las laicas de la Universidad de Chile, Coco. Así es, cuando se venía Lorna Campos por la banda izquierda, pierde el balón ahí. La Universidad de Chile va a sacar rápidamente y a Minto Real va al lateral. Quiere juntarse con Katia Ponce, pero ella estaba muy atenta, Olivares, para desviar ese balón. Este es Ivete Olivares, la maga Olivares, se da media vuelta, quiere encontrar a Minto Real, no lo consigue. Apareció Monserrat Grau, quien quita el balón, no alcanza a salir, sí le dice. La jueza asistente, Valeria Palma, así que será tiro libre para Palestino. Y Palestino que comenzó con todo, con ese remate de 50 metros, te diría yo, Coco. Bueno, esto es un aviso para la Universidad de Chile que tiene que adelantar sus líneas futbolísticas para ir en búsqueda del arco de María Fernanda Zóñiga. Y eso fue, sí, fue bastante preocupante porque vieron a Tina adelantada y se atrevieron directo al arco. Se viene Palestino, está Silveto Olivares, se junta con Daniela Muñoz. Esta es la número 13 para Javira Salvo, que está en el círculo central. Tres cuartos de cancha ya quiere avanzar la Universidad de Chile, no alcanza a llegar. Va a sacar Nicole Gutiérrez y va a sacar el equipo de las azules cuando tenemos dos minutos de este segundo tiempo. Sí, acá saludando al profe del Fernando Fidel Femenino, José Luis Espinosa. Saludos a todo el equipo de Pasión de Hincha y también de la Ciudad de la Furia, que es el Fernando Fidel Femenino. Saludos para el profe entonces que nos está escuchando y viendo por supuesto a través del Facebook Live de Pasión de Hincha. Que le lleva todo, todo el campeonato nacional femenino. No, ojalá poder hacer todos los partidos que se hacen en el día, pero somos un equipo. Así que es difícil multiplicarnos y poder estar en todos lados. Se viene Palestino, todo en el círculo central de la cancha. Y Beto Olivares que abría el juego para su capitana Nicolo Gutiérrez. Esta que se entra para encontrar a Yasminto Real, a quien se va a perfilar la número 9. Cuidado que esta es peligrosa, ya estaba la marca de Lorna Campos cuando avisaba. Palestino. Así como el profe José Luis, recuerda conectar con nuestras redes sociales, dejarnos tus saludos, opiniones del partido y elegir tu jugadora favorita con el hashtag FUTFEM en PDH. Somos Pasión de Hincha acompañando los sueños de las futuras campeonas de América. Así es, cuando saca rápidamente Tina Lynch y se viene otra vez Palestino. Esta es Daniela Muñoz, quiere encontrar otra vez a Yasminto Real, a Alba que enrebataba y posición de adelanto para la jugadora de Palestino. Va a sacar rápidamente la Universidad de Chile cuando tenemos tres minutos del segundo tiempo. Y Palestino que sigue atacando con mucha verticalidad, mucha profundidad también, usando el aspecto de la reconversión ofensiva para inquietar a la saga defensiva de la U cuando aquí ya carga las románticas viajeras, Coco. Así es, ahí era Lorna Campos, esta que se junta con la número 9, era Yanka Groff, querían encontrar a Macarena Dasme. La número 8 no alcanza la jugadora de Universidad de Chile y va a sacar desde el fondo palestino aquí en el Municipal de la Sistema. En nuestra barbería usamos los mejores productos del mercado, por eso escríbenos un WhatsApp al más 569-828-76626, más 569-828-76626. Somos Barbería Andrópolis, Santa Patrona de los Barbones. Cuando se viene Palestino y a Minto Real va que dejaba en el camino a Denise Orellana, se atreve la número 9, la goleadora. Ahora, desviado ese balón, se perdió. Va a sacar Tina Lynch para la Universidad de Chile. Sí, una Universidad de Chile que quiere hacer más parejo este encuentro, pero las mediocampistas de Palestina han estado bien concentradas, bien rápidas para rematar desde donde sea, de fuera del área como dentro del área, y eso lo ha sufrido mucho la saga defensiva del elenco de Raúl Aburto, Coco. Así es, cuando sacó rápidamente ya a Universidad de Chile y se viene otra vez el equipo de las románticas viajeras. Este es Lorna Campos, quien abre el juego por la banda izquierda, emprende la carrera y ahí viene Glorio Yarso a toda velocidad, la número 21 de Palestino para pelear ese balón. Y Lorna ahí que no sabe qué hacer, se lo pinchó suavecito, Glorio Yarso, y apareció la maga, la marca de dólar, recuperó Olivares. Esta es la número 10, quería encontrar ahí a Minto Realba, y en la pelea ahí con Denise Orellana se viene el remate de la goleadora, pero jugó hacia atrás para que aparezca Olivares, cuidado que va la marca. Era finalmente quien aparecía, hormigas parecían, hubieron cambios, vamos a verificar y ratificarlo. Era Grau, la jugadora que chocaba ahí en esa salida, cuando se atrevía a filtrar el balón Universidad de Chile, y todo desde atrás, fútbol detenido, Jennifer Jesuino en el suelo. Sí, cuando van a atender a la jugadora de Palestino, la brasileña Jennifer Jesuino, y bueno, la U que sigue intentando salir de contra, sobre todo a usar el juego con Monserrat Grau, con la Dani Zamora, la rapidez que tiene la mundialista Zamora, es completamente increíble. Lo único que quieren es gritarse aquí todas las camaradas, que son las jugadoras de la U, pero ha estado bien la zona ofensiva de Palestino, Coco. Así es, cuando aprovechan de hidratarse también un poco las jugadoras, se va a reanudar el fútbol y ya se hizo, va la presión ahí, Yanka Grof, tiene que retroceder Javiera Salvo, la toca Fernanda Zúñiga, esta es la portera de Palestino, otra vez para Yale La Torre, y esta que otra vez fue para su portera, no alcanza a llegar la pequeñita Bárbara Coster, la venezolana, cuando se pierde el balón. Va a sacar la Universidad de Chile en seis de este segundo tiempo. Y te lo repito otra vez, prueba las nuevas empanadas que Il Salato tiene para ti. Visítanos en Salida Oriente del Metro El Llano, comuna de San Miguel. ¡Il Salato, la revolución del sabor! Cuando ahí se atrevía Campos a rematar, pero muy segura Fernanda Zúñiga, quien ya jugó para Palestino, esta es la brasileña Jennifer Jesueno, se junta con Daniela Muñoz, le abre, pase filtrado maravilloso para Nicole Gutiérrez, cuando emprende la carrera, la capitana de Palestino, se viene, se viene, de peligro, ahí tiene a Lynch, maravilloso con la pierna, la portera de la Universidad de Chile, quien saque ese balón al córner a favor de Palestino. Como una mujer maravilla, soberbia, Tina Lynch, la ex guardameta católica, va a ver córner favorable para Palestino, que sigue usando el elemento de la pujanza, que es el sello y su virtud de manera histórica. Y Beto Olivares a la ejecución del tiro de esquina, esta es la número 10, la maga. Todo Palestino en área de peligro para la Universidad de Chile, Tina Lynch, dando instrucción en la portera de las románticas viajeras, cuando ya se viene el lanzamiento de Beto Olivares, largo, ahí al centro, quiere pasar, no alcanza la portera ni lo rosa, será saque de fondo para las pujangueras. Así como el saque de fondo, búscanos en nuestra plataforma Instagram y Facebook como Toti Sport, Toti Sport, comodidad e identidad para niñas futboleras. Se viene otra vez, quería a Palestino, se equivocó ahí en la entrega, apareció Elisa, la jugadora Elisa Pérez para Universidad de Chile, recuperarlo, se equivocó en la entrega y Palestino se aprovecha del error, se forma desde atrás otra vez el equipo árabe, este es Javiera Salvo, quien la pinchaba y se pierde la pelotita, será lateral para las europeas. Saludar también acá Dominique Chamorro, delantera palestino, que nos está viendo a través del Facebook, vamos muchachas, aguante Palestino, está diciendo. Se viene otra vez Palestino, este es Javiera Salvo, quien remató la pelotita, va a bajarla la capitana Tatiana Pérez, este es Pérez, Michelle Olivares, quien la desviaba, la bota fuera del terreno de juego, va a sacar a Palestino, el lateral, Jennifer Jassino, a cargo de ejecutarlo, cuando lo hace rápidamente para su capitana Nicole Gutiérrez, ahí estaba muy atenta para rematar a Orellana, la pelota se quedó en la nada, fue a recuperarla Javiera Salvo, esta es la número 20, Salvo que la mantiene ahí la marca, la rozó la jugadora de Universidad de Chile, se viene el contraataque de las azules, hay un pequeño error en la entrega, le rebotó a Yanka Groff en las piernas y otra vez está en poder del equipo de Medio Oriente, la pelotita, quiere encontrar a Yasmin Torrealba, pero muy atenta a Lorna Campos, quería bajarla Montserrat Cortés, otra vez en la Universidad de Chile, este es Cortés, Cortés y la marca muy atenta de Daniela Muñoz, este es para Lorna, este es Campos, Lorna Campos, quien quiere bajar la pelotita, Macarena Adame que se junta, está en área de peligro, este es Adame, una de las goleadoras también de la Universidad de Chile, la recuperó Palestino en área de peligro, Daniela Muñoz que la despeja y quiere encontrar a Jennifer Jesuino, quien todavía no cruza la frontera y la marca muy atenta, que era este Celisa Pérez, la número 7, cuando tres jugadoras en la barrera de Palestino, Coster, Muñoz y Ollarzo, listas y dispuestas ahí para proteger la primera barrera antes de llegar a Fernanda Zúñiga, portera, la experimentada de Palestino. Cuidado que viene la Universidad de Chile, este es Celisa Pérez, directo al arco, Pérez, y por poquito, Rosul Traveseño, la pelotita, va a sacar Palestino cuando la Universidad de Chile avisa en 12 de este segundo tiempo. Cuando se van a abrir dos instituciones, una en Palestino y otra en la U, viene Bárbara Sánchez, la goleadora venezolana de las Azules, y viene Mariona Arenas, la jugadora de Palestino. Así es, dos cambios entonces, se preparan, vamos a ver quiénes son las jugadoras que van a salir cuando no termina todavía su Universidad de Chile, este es Grau, la número 10, se atreve directo al arco y elevado ese balón también, hay que tratar de atreverse desde lejos, muchachas, va a sacar Palestino desde el fondo. Así como ellas se atreven, nosotros estaremos compartiendo lo mejor del fútbol femenino en nuestro programa Pasión Fútfem por el canal Facebook de Pasión de Incha. Si quieres saber del análisis, noticias nacionales e internacionales y las mejores entrevistas en vivo de fútbol, conecta con nosotros de 20 a 22 horas. Recuerda Pasión Fútfem a través de nuestro Facebook Pasión de Incha. Gracias a ustedes, a quienes acompañan el sueño de las futuras promesas del fútbol del género femenino. En once ya del segundo tiempo ingresaron Mariona Arenas por Jennifer Jesuino y Bárbara Sánchez por la jugadora Montserrat Grau, la número 10 en la Ucoco. Así es, cuando ya saca Palestino y Yarela Torres, la encargada de ejecutarlo, recepciona sin problemas Elisa Pérez, esta que se junta en el centro con la recién ingresada Bárbara Sánchez, es la que sabe, tienen ganas de gol, la Universidad de Chile que avisa, esta es la mundialista Daniela Zamora, la marca de la capitana, Javiera Salvo muy atenta, pero hoy estaba Janka Groff, posición de adelanto para la jugadora de las azules cuando va a sacar en tiro libre Palestino. Sí, un Palestino que poco a poco sigue, o sea, más que nada está usando el contraataque y el equipo que tiene más la posición del balón en este momento es la Universidad de Chile, pero repitiendo quizás los mismos errores que el primer tiempo es el pase en profundidad y también el último pase, tiene que estar más sincronizada las delanteras de la U ahí, Coco. Así es, falta coordinación, pero entró Bárbara Sánchez, así que vamos a ver qué nos depara también la número 18 de Universidad de Chile, cuando se viene el ataque de las azules, se equivoca y la tiene ella, la maga, la maga Olivares abre el juego para Ollarzo, Gloria Ollarzo, esta es la número 21 de Palestino, todo por la banda derecha de la cancha, está para Coster, Bárbara Coster que quiere filtrarle ese balón a Katia Ponce, pero ella estaba muy atenta a la capitana, era Tatiana Pérez, quería atreverse Olivares, pero prefiere entregársela a Ollarzo, la Rulo, este es Gloria, la Rulo Ollarzo, se viene Ollarzo y ahí va la marca de Lorna Campos quien revienta el balón fuera del terreno de juego, sacará a Palestino el lateral cuando tenemos 13 de este segundo tiempo. Las mujeres la revientan y nosotros cuidamos las mejores barbas de Chile, por eso visitanos en Martirreno 3561 Peñalolén, Santiago, Barbería Andrópolis, Santa Patrona de los Barbones. Uy, entró maravillosa ahí Bárbara Sánchez que hizo un lujito, se paró a tres y se la conectó sin problemas a Mora, que se atrevía a la mundialista, pero muy fuerte y potente Fernanda Zúñiga para hacerse dueña ama y señora del balón. Y bien, Daniela Zamora, si no puedes entrar hay que rematar de fuera del área y eso es lo que está pidiendo Raúl Aburto en el camarín ahí en el entretiempo, si no podemos entrar muchachas hay que rematar de media distancia, Coco. Así es, y se viene otra vez la Universidad de Chile, este Yanka Groff, Groff que quiere abrir el juego para Daniela Zamora, la marca de la capitana, este Nicole Gutiérrez, se pierde el balón, va a ser lateral otra vez para las románticas viajeras. Michelle Olivares, encargada de ejecutarlo, cuando se toma su tiempo la jugadora del equipo laico que verifica con quién va a tocar, prefiere con Daniela Zamora, está la marca de Nicolo Gutiérrez que la saca limpiecita, esta para Yarela Torres, no la sacan del terreno de peligro las jugadoras de Palestino, cuando prefiere sacarla nomás, Yarela se pierde y será lateral para la Puyangueras. Y una Universidad de Chile que poco a poco empieza a tomar la manija de este encuentro, pero sigo reiterando, le falta mayor profundidad y pase filtrado al conjunto de Raúl Aburto. Así es, otra vez se pierde el balón, va a sacarlo rápidamente Michelle Olivares, esta es la número 11, quiere encontrar a Yanka Groff, la marca de Mariona Arenas, esta es la recién ingresada, Arenas y que lo recupera, Arenas en la lucha, y ahí está Yanka Groff, se pierde el balón, será lateral otra vez para la Universidad de Chile, cada vez más cerca del terreno de peligro, cuando quería intentarlo, la número 13, Marcela Cortes, remataba ahí, reventó, Nicole Gutiérrez rebotó en una jugadora, así que será lateral esta vez para Palestina. Tenemos el mejor manjar artesanal, 100% casero, y con 6 deliciosos sabores para endulzar el paladar de cualquiera. Visítanos en Metro El Llano, Salida Cordillera, Il Salato, la revolución del sabor. Y la revolución del fútbol femenino también es lo que estamos viviendo aquí en este partidazo, el primero de la segunda vuelta, pero está todo listo para que sea el tiro de esquina para la Universidad de Chile, cuando entró a la cancha la número 15, este es Thais Morgenstein, entra finalmente por Javier Asalbo, la número 15 de Palestino, la más alta del equipo de las Árabes. En 62 de este segundo tiempo, también, claro, Thais Morgenstein para ordenar más a la zona de ofensión palestino, Coco. Cuando se venía al centro de la Universidad de Chile, y ahí estaba Nicole Gutiérrez para sacarla de cabecita, pero le quedó puesta, ahí, a Tatiana Pérez, quien se atrevía a la capitana elevado, va a sacar palestino a través de su portera Fernanda Zúñiga. Acá saluda nuevamente a Ypsio Gea, vamos, Bárbara Sánchez, es una máquina la venezolana, y ahí se ve la churra, vamos, chama. Se prepara todo, saca rápidamente palestino, este Yarela Torres, al centro de la cancha, todavía no cruza la frontera, la tiene la maga, este es Cibeto Olivares, la número 10, abre el juego para Gloria Ollarzo, la número 21, entregasela a Yasmin Torrealba, se viene Torrealba, esta sí que sabe, remató cruzadito, y no alcanza a llegar Catia Ponce, se pierde el balón, va a ser saque de fondo para el romántico viajero. Se pierde el balón, pero tú no olvides la tenida perfecta, porque tenemos a Toti Sport, comodidad de identidad para niñas futboleras. Va a sacar rápidamente Tina Lynch, la portera de Universidad de Chile, cuando juega con Michelle Olivares, todo por la banda derecha, esta para Zamora, Zamora que toca con su compañera Marcela Cortes, quiere encontrar a Yanka Groff, la perdió ahí en el centro de la cancha y palestino otra vez en poder del balón, este Yarela Torres, desde el fondo saca palestino, se junta con Gloria Ollarzo, la Rulo, este es la Rulo Ollarzo, quiere bajar la Bárbara Koster, la venezolana, cuando se pierde el balón y será lateral para el equipo árabe. 19 del segundo tiempo, una Universidad de Chile que sigue teniendo más el control del balón, pero le falta profundizar más y también mejorar el último pase, cuando avanzan las románticas viajeras, Coco. Así es, y se viene Elisa Pérez, esta es la número 7, la pequeñita, la hormiga atómica, abre el juego para Daniela Zamora, esta sí que sabe, la número 15 de las románticas viajeras, se conecta con Yanka Groff, media vuelta de la número 9 para encontrar a su compañera Marcela Cortes, quiere centrarla, otra vez es Groff, Groff y levanta la mano, aquí la está pidiendo Elisa Pérez, cuando se quiere atrever para centrar, de Pechito Zamora, y de primera remató, pero ahí estaba Fernanda Zúñiga, la portera de Palestino, para quedarse con la pelotita cuando avisa la Universidad de Chile en 20 de este segundo tiempo. Quedan pocos minutos, así que recuerda conectar con nuestras redes sociales y dejarnos tus saludos, opiniones del partido y elegir tu jugadora favorita con el hashtag FUTFEM en PDH. Somos Pasión de Incha, el medio que acompaña, disfruta y transmite lo mejor del fútbol femenino. Y se venía Lorna Campos, maravilloso ahí, no pudo, la Rulo Yarso, no pudo Bárbara Koster, no llegó por el rebote la jugadora de Universidad de Chile, va a sacar desde portería Yarela Torres, tocó con Tais Morgenstein, esta que recién llegó, la más altita de Palestino, cuando aquí la recibe Elisa Pérez, esta para el número 18, apareció Bárbara Sánchez, va a rematarse, atrevió Sánchez y desviado ese balón, será tiro de esquina para Universidad de Chile. Sí, te lo dije, el ingreso de Bárbara Sánchez le iba a dar mayor dinamismo, mayor pulcro, mayores remates a portería al cuadro de la Universidad de Chile y que bien le hizo el ingreso de Bárbara a la Escuela de la U, va a haber finalmente el lanzamiento libre favorable para las Azules, Coco. Así es, y está Bárbara Sánchez frente al balón, la goleadora, la recién ingresada y podría ser el primero para las románticas viajeras aquí en el municipal de La Cisterna, cuando nos separan solamente 24 minutos de este segundo tiempo, va a la marca y subió todo Palestino, solamente a la espera del contraataque Katia Ponce, todas las demás están ahí, cinco jugadoras en la barrera, no quieren que abran la cuenta, está Torrealba, está Ivete Olivares, se viene Sánchez, Sánchez directo al arco, elevado el balón, va a sacar Palestino desde el fondo, aquí en el municipal de La Cisterna. Estamos en el segundo tiempo entre Palestino versus Universidad de Chile por el Campeonato Nacional Femenino 2019, categoría adulta. Resultado Palestino 2, Universidad de Chile 0. Somos pasión de Incha acompañando los sueños de las futuras campeonas de América. Y acaban de dar el break para que las muchachas se vayan a hidratar la jueza Monserrat Maturana porque sí, hoy hace calor, hay un calor maravilloso, día de primavera parece con un viento de playa exquisito aquí en La Cisterna, así que salga a la calle, vea por el celular Pasión de Incha para que pueda ver cómo se está desempeñando este partidazo aquí en La Cisterna entre Palestino y Universidad de Chile. Un día caluzo como los que me gustan a mí, mucho más que el frío, pero volviendo al partido Palestino haciendo, por el momento, un excelente trabajo en la reconversión defensiva haciendo bien astuto el profe Claudio Quintiliani, sabiendo cuándo salir a contraatacar y cuándo quedarse también, eso habla mucho de la sapiencia que tiene el entrenador, el profe Claudio cuando reiteramos que todavía está el momento de hidratación, las árabes y también las azules ya imagino al profe Raúl Aburte diciéndole, vamos muchachas a seguir rematando de media distancia y a seguir usando la reconversión ofensiva para poder llegar con más claridad al área de meta de María Fernanda Zúñiga. Coco. Así es, cuando ya se reingresan a la cancha las jugadoras de ambas escuadras escuchamos ahí, nos soplaron que va a entrar al parecer Constanza Muñoz en Palestino, aún no sabemos por qué jugadora, lo dijo el profe Claudio Quintiliani cuando vuelven a armarse los dos equipos Palestino en Universidad de Chile, con este triunfo parcial del equipo de Medio Oriente por dos goles a cero. Recuerda que mañana lunes estaremos compartiendo lo mejor del fútbol femenino en nuestro programa Pasión FUTFEM por el canal Facebook de Pasión de Incha Si querés saber las mejores noticias, no olvides conectar de 20 a 22 horas con Pasión FUTFEM Somos Pasión de Incha acompañando la moda del género femenino Así es, y comienza, se reanuda el fútbol aquí en el municipal de La Cisterna cuando va al ataque la Universidad de Chile y la marca ahí de Nicol Guti Gutiérrez que no alcanza a llegar la jugadora de Universidad de Chile, Marcela Cortés va a sacar desde el fondo palestino, será su capitán al parecer Nicol Gutiérrez No, más bien será Fernanda Zúñiga quien le entregará el balón por supuesto a Thais Morgenstein que es la encargada de hacer los lanzamientos, los saques de meta cuando está en cancha, así que se viene Morgenstein, será la encargada de filtrar el balón lo saca largo, quiere encontrar a Yamín Torrealba, quien se cambió de banda ahora está por el lado izquierdo, se venía a Torrealba, recuperó la Universidad de Chile ¿Con quién toco? Se pregunta Michelle Olivares Prefiere con el costado derecho con su compañera Daniela Zamora este Zamora, Zamora que se junta con Yanka Groff, la número 9 Iba y Beto Olivares a la marca, aparece Adame, la filtra, no alcanza a llegar Bárbara Koster y Adazme que pierde la pelotita, tampoco alcanza a llegar la número 8 de Universidad de Chile, va a sacar otra vez palestino desde el fondo 25 el segundo tiempo, reiteramos que sigue ganando palestino por 2 a 0 con doblete de Yasmin Torrealba, pero con una U en busca más del descuento que quizás de palestino que va a estar el tercero, Coco Así es, sacó rápidamente Fernanda Zúñiga, la portera, cuando quería bajarla Yarela Torres, se encandiló con el sol la jugadora de palestino Este es Marión Arenas, la número 2, cuidado ahí, este peligroso, va a aparecer la venezolana Este es Bárbara Sánchez, la número 18, la máquina que se retrocede y ahí le recibe a las manos de la portera Zúñiga quien se hace dueña ama y señora de la pelotita cuando tenemos 26 de este segundo tiempo El ingreso de Bárbara Sánchez le dio mayor fluidez, mayor rapidez al elenco de Raúl Aburto Siento que para mí Bárbara Sánchez merece ser titular en esta escuela de la U cuando, ay, 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 va a haber falta de parte de Gloria Ollarzo contra la jugadora de la Universidad de Chile, Coco Así es, fue totalmente casual al parecer Ahí está, muy bien Gloria Ollarzo levantando a su compañera Era Elisa Pérez quien caía Es parte del juego, cuando es sin querer, por supuesto Así que también ahí está la disculpa y me acerco a ti y te levanto compañera para que siga el juego Se realiza un cambio aquí en el Municipal de la Cisterna cuando ya entró Constanza Muñoz y salió Katia Ponce para el equipo árabe Nos gusta el perdón, ¿verdad amiga? Así es Sí, nos gustan las buenas cosas por eso también en Andrépolis estamos comprometidos con los mejores cortes y el cuidado de las mejores barbas Agenda tu hora en www.andrépolis.agendapro.cl Barbería Andrépolis, Santa Patrona de los Barbones Uy, cuando le entregaban ese pase maravilloso a Macarena Dasme que no se atrevió a rematar la jugadora de Universidad de Chile y Palestino que no puede salir de la mitad de cancha ayer Este ingreso de Constanza Muñoz le puede dar mayor verticalidad y ahora mismo quizás algo más que Katia Ponce pero Palestino está ganando quizás con un poco más de holgura pero ojo que la Universidad de Chile en las contras es completamente rápido Así es, y esta también es rápida, es Constanza Muñoz quien emprendía la carrera, se equivoca en la entrega y recupera la Universidad de Chile Esta es la número 18, es Bárbara Sánchez, la venezolana, la goleadora de Universidad de Chile Se viene el contraataque de Palestino Quería que otra ya Minto Real va a Daniela Muñoz, no se entendieron ahí y llegó la capitana Nicole Gutiérrez, no alcanza a salir, nada dice al parecer la jueza, todo sigue igual y saca en poder de la Universidad de Chile la pelotita, cuidado, tiene que aparecer, apareció Tina Lynch recién volvió a tocar la pelota, la jugadora, la portera de la Universidad de Chile cuando se viene el contraataque, tiene que sacarla de ahí si no quiere que le sigan extendiendo el marcador que eran muchachas azules, tienen que sacar el balón ahí Bárbara Coster en la marca de Adasme Adasme que presiona, este Yanka Groff va directo a Fernanda Zúñiga pero esta la reventó nomás al círculo central de la cancha para que la recibiera ella, la maga este Solibar es la número 10, se junta con la goleadora Yasmín Torrealba, juega hacia atrás para Mariona Arena cuidado ahí en la salida, otra vez esa Universidad de Chile y se viene el contraataque está cerca del arco, puede ser, Bárbara Sánchez quería ahí encontrar a Zamora pero la sacó, la despejó sin problema palestino y se viene la carga, este Muñoz, cuidado que esté peligrosa Muñoz que de globito la hizo y entró y golazo gol, 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 sí, de palestino apareció recién ingresada Constanza Muñoz lo decía Yerco, dinamismo es lo que necesitábamos y después se preguntan, ¿qué es el mérito deportivo querido Yerco? por supuesto, y aquí es Constanza Muñoz que le elevó de vaselina de un globito ante la salida de Tina Lynch en la tercera Diana Pujanza es el sello y la virtud del elenco de Claudio Quintiliano y como le dice el himno árabe palestino 3, la Universidad de Chile 0 aquí en la cisterna y tú vives por dónde por el feo light de pasión de hincha Coco Estadela así es y 3 a 0 gana aquí de local palestino el equipo árabe con una Universidad de Chile que no ha dejado de atacar lo que decíamos, falta solo el gol falta solo el gol y ahí ese error tremendo de la defensa de las azules donde tuvo que salir casi por obligación la portera y de globito muy buena la decisión que toma ahí Constanza Muñoz de entregársela de globito cuando va a ser tiro libre para palestino gol, 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 gol tercer gol del encuentro estamos en el segundo tiempo entre palestino versus Universidad de Chile por el campeonato nacional femenino 2019 categoría adulta resultado palestino 3 Universidad de Chile 0 somos pasión de hincha acompañando los sueños de las futuras campeonas de América así es cuando ahí entraba un balonazo y Beto Olivares y de cabecita lo respondía Yasmín Torrealba un poco desviado se fue y se reanuda el fútbol sigue el ataque de palestino este es Torrealba se junta con la maga la maga Olivares la marca de dos es Michelle Olivares también quien está en la marca y además está la jugadora Cortes esta es la número 13 sigue en poder de palestino este es Marión Arenas quiere juntarse con Ollarzo que quería rematar no calculó bien y se viene el contraataque de las azules Macarena Dasme y un pequeño error y podría haber sido el descuento para la Universidad de Chile viene Valeria Núñez en la U y también en palestino viene Francisca Irribarra tenemos ya 31 del segundo tiempo así es tenemos 33 con 33 segundos de este segundo tiempo y se viene Macarena Dasme finalmente será Bárbara Sánchez la toca con Dasme se la filtra y será Dasme la número 8 esta que quiere encontrar a la número 5 una mano pedía no se vio nada no se alcanzó a divisar que fue lo que sucedió ahí pero siguió el fútbol y será lateral para la Universidad de Chile 34 ya el segundo tiempo y la U que sigue y sigue haciendo provocar a que palestino se refugie en el fondo para salir de contraataque pero lo hace de gran manera porque tiene jugadoras muy simples y rápidas a la vez Coco así es y cuidado con esas llegadas de la Universidad de Chile con la portera porque aparece ahí Constanza Muñoz y esta acaba de meter un golcito ahí de globito por un error en la salida de la portera Tina Lynch así que cuidado ahí Universidad de Chile cuando se va a reanudar en el suelo está Yasmín Torrealba y será tiro libre al parecer de el conjunto árabe elige tu preferida empanada de pino cabra, tomate, albahaca pollo a la crema o piña o piña queso o chaca versus Universidad de Chile por el Campeonato Nacional Femenino 2019 categoría adulta resultado palestino 3 Universidad de Chile 1 No somos Pasión de Inta acompañando los sueños de las futuras campeonas de América Así es todos los sueños tanto de las jugadoras de la adulta como de la 17 porque después de este partido viene la categoría sub-17 así que estamos con las campañas quédese para la 17 cuando aquí viene la 7 de Universidad de Chile quería encontrar a la número 4 Esther Valeria Núñez Muy letal no te perdona en el ero chica Coco Así es cuando frente al balón está ella la jugadora número 18 es Bárbara Sánchez Bárbara Sánchez quien hizo un golazo de la misma distancia y del mismo sector 28 metros donde tiene el tiro libre ahora puede ser el descuento puede ser el 2 para la Universidad de Chile otra vez a Dasme y Sánchez ahí frente al balón viene Sánchez Sánchez directo nadie entendió el pase no llegó ninguna compañera de la Universidad de Chile cuando se pierde el balón va a sacar desde el fondo Fernanda Zúñiga para Palestino una Fernanda Zúñiga que igual ha estado muy bien a pesar del golazo Bárbara Sánchez donde nada pudo hacer y espectacular también ha estado la saca defensiva de Palestino tenemos ya amigos 42 del segundo tiempo va a sacar Yarela Torres esta es Torres la número 14 de Palestino cuando la quería ir recepcionar la Rulo Yarzo no lo consiguió quedó cortita pero ya estaba Denise Orellana otra vez se viene el ataque de la Universidad de Chile que no para se viene la ola azul estas que no quieren quieren el descuento y por qué no empatar Daniela Zamora la mundialista esta es la número 15 se va a la marca Morgenstein se va a la marca Muñoz y al suelo no más Zamora será Tiro Libro otra vez desde el mismo sector para la Universidad de Chile Yerco completamente cuando va a haber lanzamiento libre favorable para la Universidad de Chile y se va a preparar nuevamente Bárbara Sánchez la jugadora más peligrosa que tiene en este momento Raúl Aburto recuerda que mañana lunes estaremos compartiendo lo mejor del fútbol femenino nuestro programa Pasión FUTFEM por el canal Facebook de Pasión de Hinchas si quieres saber lo mejor del análisis del campeonato recuerda mañana de 20 a 22 horas a través de nuestra plataforma Pasión de Hinchas somos Pasión de Hinchas acompañando las futuras promesas del fútbol se viene otra vez a Universidad de Chile y prefirió jugar a ras de piso Sánchez cuando no llegaba Macarena Dasme va a sacar desde el fondo el equipo árabe cuando tenemos 43 ya de este segundo tiempo Yerco si completamente acá es el lugar también obviamente al Bastián Delgado quien decía golazo de Bárbara Sánchez en sí y también a Diamantina Bravo vamos la U también y nuevamente a Ernesto Salinas quien ven este partido entre Palestino 3 la U 1 así es y Thais Morgenstein que encontró solita y desamparada Gloria Yerco pero eso no es problema ahí aparece Bárbara Koster esta que abría los centraba quería encontrar Ivete Olivares va a la quitada Ollarzo todos se pelean la pelotita ahí en el círculo central cuando queda una jugadora de Universidad de Chile y será tiro libre para las románticas viajeras en estos 44 minutos de partido queremos saber quién fue tu jugadora favorito de este encuentro por eso ingresa con el hashtag FUTFEM en PDAT somos Pasión de Inter acompañando el campeonato nacional femenino 2019 ya juega rápidamente la Universidad de Chile se abre el juego por el otro costado para que aparezca el Orna Campos esta que juega hacia atrás para Michelle Olivares la número 11 la número 11 de las bullangueras que ha cruzado la cancha cada vez que es necesaria esta es la número 7 Elisa Pérez la hormiga atómica se junta con Yanka Croft esta para atrás con Orellana otra vez Scroft la número 9 prefieren jugar hacia atrás para que sea Olivares quien comience otra vez con la jugada quiere correr va a levantar la jugada va a la marca Irribarra cuidado con Irribarra que de los errores vienen los goles muchachas cuando aparece Bárbara Sánchez esta para Elisa Pérez la marca Thais Morgensen y ahí limpiecita la número 15 de Palestino para sacar la pelotita va a ser lateral para Universidad de Chile y una Universidad de Chile que no se rinde que no se cansa de luchar aquí en la cisterna cuando obviamente estaba la número 3 Denise Orellana en la 1 así es y además de 3 3 minutos son los adicionados en este partido cuando vemos la caída fulminante de una jugadora el parecer le dobló el pie lo tiene totalmente doblado queridos escuchas así que va a tener que sacar es Bárbara Koster al parecer la jugadora lamentablemente no va a poder seguir la número 5 de Palestino todo detenido a la espera saber qué es lo que sucede con la jugadora que tuvo una doblada no sé que ojalá no sea nada grave pero está ahí con bastante dolor Bárbara Koster que ha tenido un partido fantástico magnífico en todas las líneas de defensa ataque ataque defensa una jugadora muy rápida y por qué no puede estar en una selección femenina venezolana adulta Coco así es como lo es también Yusmeri Yusmeri Ascanio la capitana de Colo Colo que también es seleccionada nacional de Venezuela una jugadora esa máquina muy bueno el fútbol que se da en Venezuela en el ámbito femenino y aunque no lo crea mucho menos que acá pero hay mucha más difusión que graciosa Y es un fútbol mucho más técnico y también María Rodríguez de Santiago Morning Así es cuando van a sacar a Bárbara Koster muy adolorida la jugadora venezolana que dio un partidazo todavía mismo el pie un poco doblado ojalá esperemos no sea nada grave va a reanudarse el fútbol no sabemos quién será la que va a entrar van a hacer calentar quizá otra jugadora cuando se va a ejercer el lateral a favor de la Universidad de Chile Thais Morgenstein que lo revienta va a aparecer Muñoz este es Constance Francisca Rivarra bien digo y Rivarra ahí para Torrealba Torrealba que levanta la mirada está sola se junta con Olivares un espejito maravilloso para que aparezca Torrealba y ahí va al barrido Michelle Olivares para sacar el balón fuera del terreno de juego será lateral cuando tenemos 47 ya de este segundo tiempo para Palestino restando uno para el término Palestino que sigue teniendo el balón buscando siempre a Yasmín Torrealba y también a la panche Rivarra así es otra vez es Palestino saca rápidamente el lateral aparece Ivete Olivares esta que comienza la carrera dos jugadoras quedan ahí se va a aparecer se atreve Nicole Gutiérrez la capitana aunque se le soltó a Tina Lynch se quedó con la pelotita juega rápidamente la Universidad de Chile este es Elisa Pérez se quiere conectar con Valeria Núñez no alcanza a llegar y sacará al lateral Palestino cuando tenemos ya casi tiempo cumplido aquí en el Municipal de la Cisterna hierco si un palestino que sigue protegiéndose con el balón y ahí para dar un paso filtrado a la Yastorrealba si ahí le llegó a Yastorrealba el balón la pelotita que se dio media vuelta y ni miro de memoria y ahí la lanzó pero ahí estaba atenta Tina Lynch la portera no quiere más se viene otra vez un minuto más se adiciona finalmente por la falta de la jugadora de Palestino esta es Universidad de Chile quien se viene en el contraataque a través de su capitana Tatiana Pérez abre el juego para el otro costado apareció Zamora va a abrir el juego lo quiere jugar hacia el centro lo hace conectó con Elisa Pérez está cortito ahí para que apareciera Núñez este Núñez Núñez y la barrida pero espectacular de Fernanda Zúñiga quien saca aplausos la portera de Palestino cuando tenemos hostia la portera de Palestino